Así es que, damas y caballeros, prevenidos, 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 damas y caballeros, con ustedes quisiera que les diéramos un fuerte aplauso, el día de hoy, acompañando Orquesta Basura, a nuestro coro de moscas de Tultitlal, un fuerte aplauso para ellos, venga. Bueno, allá en mi barrio, allá en mi barrio no le decimos aplauso, le decimos un gran zumbido y ustedes tienen que zumbar, bueno, cada quien zumba como puede, y como verán y como ya lo dijeron, la mayoría de ellos son niños, son niños, pero la reutilización y el reciclaje no es exclusivo de niños, adultos también ustedes lo pueden hacer, el día de hoy hay niños de varias edades, también hay señoras ya bastante chiquitas jugando aquí con nuestras basuras también, y todos son bienvenidos para este experimento, vamos a hacer una canción, mariachi, basura, mosca, para que el día de hoy ustedes puedan darse cuenta de cómo con creatividad y muchas ganas podemos hacer las cosas, y pues bueno, bienvenidos coro de moscas, coro de moscas, están listos, coro de moscas, están listos, muy bien y pues vámonos con esto que dice, así y échale mariachi, grito de mosca mariachi, y dice ¡Gracias! 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 ¡Gracias!